Hola niños y niñas de Primero Básico, espero que estén muy bien. Iniciamos una nueva semana y les contaré que comenzaremos en matemática, con una nueva unidad llamada números mayores a 10. Hasta ahora sólo habíamos trabajado con los números más pequeños, que eran menores a 10, o sea del 0 hasta el 9. Pero a contar de ahora, aprenderemos los números mayores y llegaremos hasta el número 100. En esta clase comenzaremos formando los números hasta el 20, o sea el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Nuestro objetivo de aprendizaje será determinar las unidades y decenas en números del 0 al 20, agrupando de a 10 y de manera concreta, pictórica y simbólica. A continuación, te dejo con un video relacionado con las unidades y decenas. Pon mucha atención. Hola niños, bienvenidos a su sala de clases. El día de hoy aprenderemos las unidades y decenas con ámbito numérico hasta el 20. Para desarrollar esta actividad, utilizaremos los bloques base 10, donde las unidades se representan en cubos y las decenas en barras de grupos de 10. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es aclarar los conceptos. Y para eso vamos a conocer el concepto de unidad y de decena. ¿Ya? El concepto de unidad, ¿a qué número se parece? A ver, el nombre unidad, ¿de qué número vendrá? ¡Una! Muy bien, del número 1. Porque una unidad es igual a 1. En este caso, lo representamos con los bloques de 10 y es un cubito, ¿cierto? Ya. Ahora veamos la decena. La palabra decena, ¿a qué número se parece? A ver, piensa, piensa. Decena. ¡Diez! ¡Excelente! Al número 10, porque una decena es la agrupación de 10 unidades. Mira, ahí hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, una decena es un grupo de 10 unidades. Ahora, practiquemos un poco. Si yo tengo una decena, es decir, 10 unidades, y le agrego una unidad, ¿qué número formo? A ver, piensa, piensa. ¡Once! ¡Excelente! El número 11, porque 10 más 1 es 11. Y si yo acá agregase... Voy a agregar 4 unidades. ¿Qué número se está formando? ¡14! ¡Excelente! El 14. ¿Y si yo agrego 7 unidades? ¡17! ¡Muy bien! El 17. ¿Y cuántas unidades necesito para formar 2 decenas? Es decir, 2 grupos de 10. Pensemos, a ver, ¿cuánto deberíamos tener en total para formar estas 2 decenas? ¡Veinte! Aquí tenemos 10 y aquí tenemos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, y 10. Acá tenemos 10, una decena. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Por lo tanto, 10 más 10 es igual a 20. Dos decenas, entonces son 20. Ahora a trabajar en tu texto de matemáticas sumo primero, página 74. Números hasta el 20. Actividad 1. ¿Cuántas libélulas hay? ¿Cuántas libélulas hay? Observa. Acá agrupamos las libélulas en un grupo de 10 y quedaron afuera 3 libélulas. ¿Cómo lo puedo representar? Mira al niño que dice 10 y 3 hacen. Veamos. Lo vamos a representar con una barrita que representa las 10 libélulas. Y con 3 cubitos que representan las libélulas que quedaron afuera. Y decimos 10 más 3 es igual a 13. ¿Verdad? Veamos ahora la actividad de abajo. Cuenta los cubitos que tenemos en la primera parte. Tenemos 9 cubitos, ¿verdad? Y ahí representamos el número 9. Para representar el número 10, fíjate que tenemos una barrita que tiene los 10 cubitos. Y no tiene ningún cubito de unidad. Entonces ponemos 0. Ahora para representar el número 11, ponemos una barrita que vale 10. y un cubito. Y digo 10 más un cubito son 11. Veamos el número 12. Tengo una barrita que vale 10 y dos cubitos. Entonces digo 10 más 2 son 12. El número 13 es una barrita y tres cubitos. Y digo 10 más 3 es igual a 13. Para formar el 14 y el 15, ¿cómo será? Fórmalos tú solito. Actividad 2. ¿Cuántos hay? Veamos. Hacemos un grupo de 10 huevos. Y quedan afuera 6 huevos. ¿Cómo lo represento? Veamos. Una barrita me representa los 10 huevos. Y los 6 cubitos me representan los 6 cubitos que quedaron afuera. Y digo 10 más 6 me forman el número 16. Y con las mandarinas. Las agrupo en grupo de 10 y formo dos grupos de 10. Porque en un grupo tengo 10, en el otro grupo tengo 10. ¿Cómo las representamos? Veamos con las barritas. Una barrita me representa el primer grupo. Y la otra barrita me representa el segundo grupo. En total tengo 20 mandarinas. Porque cada barrita vale 10. Ahora formemos los números con las barritas y cubitos que están abajo. Fíjate. Una barrita que vale 10 más 6 cubitos. Digo 10 más 6 me forman el número 16. Veamos el siguiente. Una barrita que vale 10 y 7 cubitos. Y digo 10 más 7 me forman el número 17. Ahora tengo una barrita que vale 10 más 8 cubitos. Y digo 10 más 8 me forman el número 18. Continuamos. Tengo una barrita que vale 10 y 9 cubitos me forman el número 19. Y fíjate al final tengo dos barritas y cada una vale 10. Y digo 10 más 10 me forman el número 20. Ya. Ahora vas a trabajar en tu cuaderno de actividades de matemática sumo primero. Vas a realizar la ficha número 33. Que está relacionado con lo que vimos en la páginas 74 y 75. Recuerda que si tienes dudas puedes llamarnos y aclarar tus dudas. Puedes llamar a la profesora Andrea del primero A. O a la profesora Cristina que soy yo del primero B. Para aclarar sus dudas. También completa tus tickets de salida. Estos tickets se te entregaron y fotocopiados. Ya los recortas. Los pegas en tu cuaderno y los completas. Para finalizar, como siempre te pido que envíes fotitos de las páginas, en este caso, 74 y 75 de tu texto de matemática y de la ficha 33 de tu cuaderno de actividades. Me despido con un abrazo muy cariñoso. Cuídate mucho. Con un abrazo más. Gracias por ver el video.